Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este miércoles se llevó a cabo la clausura del Congreso Americano de la Federación Internacional de Automovilismo aquí en nuestro país. Asimismo se aprovechó la ocasión para inaugurar la exposición automotriz FIA Motorex, que contará con la presencia de personajes como Alain Prost, Emerson Fittipaldi, entre otros. Por ahí estuvo el señor Ricardo Ibarra. Con la presencia del titular de la Federación Internacional de Automovilismo FIA, Jean Todd, se clausuraron los trabajos del Congreso Americano de la Especialidad, encuentro que convocó a más de 60 directivos y promotores del deporte motor en el continente. Tras dicha clausura, ahora el Centro Banamex será el punto de encuentro para los aficionados para estar de cerca con el deporte motor. Y es que el propio Jean Todd, junto a Carlos Slim Domit, José y Jorge Vett, recorrieron parte de la expo donde estarán expuestos cerca de 80 autos de 18 categorías diferentes. Así también hay diversas atracciones, como simuladores y carreras en pistas de juguete eléctricas. Estamos inaugurando con el presidente Todd y con el presidente Graham Stoker. Nos ha dicho que la exhibición, sobre todo de los autos antiguos que le gustan mucho y que tiene varios, está con autos de muy buena calidad y con algunos reconstruidos perfectamente bien. Le hemos dicho que son reconstruidos en México, entonces se ha maravillado. Además de que estarán presentes personalidades, como Emerson Fittipaldi y los pilotos mexicanos de Fórmula 1, Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez. Estamos en el camino, todavía nos falta el Consejo Mundial y nos faltan días todavía, pero estamos tratando de que sea un evento de primer nivel para que, como marco y entrada de la Fórmula 1, para que el señor Soberón tenga una entrada con su gran inversión en perfecto estado. La Expo FIA Motorex se desarrollará a partir de las 10 de la mañana de este jueves hasta el domingo 12, informó Ricardo Ibarra.